¡Los regalos! Si estás solo, si de pronto sos una persona sola Y porque hay de todo Hay de todo, de todo, de todo ¡Regale, regale, regale! ¡Bien! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¡Lorena te habla! ¡Gracias! ¡Lorena! ¿Qué estás haciendo? Ahora descansando unos minutitos Porque estoy laburando ¿De qué? Y laburo casa de familia ¿Y te hacen laburar mucho? Porque es la hora de la comida Es una hora difícil Bastante, bastante, estoy transpiriendo como testigo falso Pero escúchame una cosa ¿Por qué? ¿Te estás escondiendo? ¿O ellos saben que estás hablando por teléfono? ¿Hay alguien en la casa? No, porque estaba subiendo y bajando escaleras Limpiando de un tercer piso para abajo Así que estoy transpirando ¿Una casa de tres pisos limpias? No, no, limpio una casa Pero después hago los interiores de un edificio Ah, o sea que estás laburando como una negra Sí, ponele Bueno, escúchame, ¿la gente buena onda o son unos conchudos? No, hay de todo Hay de todo como estemos lados Claro Pero bueno, yo me adapto Bueno Escúchame, ¿por qué estás queriendo un regalito de estos? Hay regalitos fuertes Hay de todo Ustedes recuerden que vamos a tener tres combos para los oyentes Que necesiten un poco de envión en la pareja Tienen que llamar al 4535 4204 Contarnos su historia Tenemos el primer premio Un ventilador de techo Un juego de toalla y toallón Una noche en la suite premium del hotel El Faraón El hotel El Faraón queda en Gallardo 340 en Capital También un juguete sexual de Butman Que hay dos, hay uno en Corrientes 2021 y otro en Cabildo 2359 Y una cena en lo de Lalo Lo de Lalo es en Congreso 2011 en Belgrano Cantidad de cosas Ese es el primer premio Segundo premio es un juguete sexual de Butman Una cena en lo de Lalo Una noche en la suite premium del hotel El Faraón Y un pack de jean Cat Seat Buenísimo Así que arroba Cat Seat Cat Seat Jean en Instagram La verdad que lindo todo Riquísimo el jean de Cat Seat Regalanos así que esmerate y contanos por qué realmente querés todo esto Bueno, te cuento Hace 20 años que estoy con mi pareja Y el domingo es su cumpleaños Y bueno, quisiera darle una sorpresa Tengo alguna idea de lo que quisiera darle Pero bueno ¿Qué quisieras darle? ¿Cómo qué? A ver, contamos Me gustaría mucho llevarlo al swing En el sábado a la noche ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué fuerte! ¿Ya practicaron ustedes ese deporte? Él no, yo sí, pero él no Él me dio... ¿Cuánto hace que estás con él? 20 años ¡Mmm! ¡Para boluda! ¿Y 20 años nunca estuviste con nadie más porque él no? No, él ya sí No, no, porque yo pasé a mis escapadas con amigos ¡Ah! No dije nada para... El singer es un lugar muy liberal Lindo para compartir tiempo ¿Qué sé yo? Y yo a mi pareja se lo planteé un par de veces Y me dijo que no Él pensó que iba a entrar ahí Que le iban a romper el culo Ahora, escúchame una cosa Pará, pero él te deja ir sola No, no, él no sabía que yo iba ¡Ah! Yo pensé que ya... Y que volvías toda acogidita ¿Vos volvías toda acogidita y no le decías nada? ¡Claro! ¡No! Toda acogida Y me hago una pregunta Porque me, viste, cuando uno empieza como a abrir ciertas puertas de la sexualidad Después, cuando el sexo es igual y normal, como que tanto no le gusta ¿Cuando volvías a estar con él, te volvía a gustar? Sí, no, a mí él me encanta Ah Así que, no, no, él a mí me encanta Eso sí, yo lo voy a llevar al cine, pero no lo voy a compartir Lo voy a hacer calentar bien Ah Y me voy a caer a casa calentita Ah No puedo creer que seas tan turra No, pero está muy bien lo que hacías Porque él no quiere, él no se anima a todo No, no se anima, no se anima ni a mirar una película delante mío Lo que yo quiero es que él vea acción en vivo delante mío Ah Bueno, mira, para él tenemos unos regalos buenísimos Tenemos, sí Entonces, porque hoy estábamos mirando en todos los chiches de Boothman Que había un conejito divino para estimulador de clítoris o lo que te quieras estimular Hermoso Y después hay uno que es como un rincock, pero el que te agarra la base del pene Para que si tenés se acaba rápido, para que le dure un poco más Para que le dure dura Para que dure dura Y después tenemos dos cosas que están buenísimas Uno es un pajeador, que es como si fuera que lo metés adentro de una Un huevito De un huevito No, no, el pene lo metés adentro de un huevito Seguime, Roberto Sí Que es como más esponjos Un casquito Un casquito para el pene Y el otro es un culiador Sí Ahí viene el culiador Un culiador, ¿cómo se llama? Es para hacer la... Es para... porque capaz que vos... todavía él... para adentrarlo, digo Estoy pensando en que vos, digamos, no lo... no lo querés compartir Y que él piense que le está haciendo a alguien otra cosa Sí Y que a vos no Entonces el hacedor de culo no está mal para que le dure el culo a otro El mismo le podés decir, sentí lo que te puede llegar a hacer a vos Y entonces, tal vez con eso El hacedor de culo no está mal, capaz que a vos... no sé si te calentaría verlo a tu novio Sí, después ¿Cómo? ¿Cómo? Él dice todo que no, pero después termina accediendo a todo Ah Por algo te gusta tanto tener sexo con él, por algo te gusta... siempre volvés con él Lorena, yo te quiero hacer una pregunta Vos no querés compartir a tu pareja, pero vos te vas a dejar compartir para que él te vea No, no, tampoco ¿Y a qué carajo van, chicos? No me hagan perder dos vacantes A pasarla bien, a tomar algo, a bailar, a ver cómo los demás se calienten Y bueno, por ahí tenemos sexo nosotros, pero vos sí no va a tolerar compartirme y yo tampoco Vos no querés verlo a él con otra y él no te quiere ver a vos con otro Exacto, exacto Cuando vas sola no te jode El mismo dice que sí ¿Cómo era tu nombre que me olvidé? Lorena Lorena, cuando vas sola no te jode No, igual hace muchísimo tiempo que no, porque estoy muy tranquila Por eso me gustaría a él llevarlo como un regalo especial por su cumpleaños ¿Podés creer que lo llevé para mi cumpleaños? Me lo devolvieron todo con el culo roto, me lo cogieron a mi marido Todo cogido ¿Podés creer que me devolvieron a mi marido todo cogido? Todo cogido A lo de Lalo Fui a ver a lo de Lalo, lindo Lindo, lindo Fui a ver a lo de Lalo Chucho, bien ¿Podés creer que después de lo de Lalo me lo devuelven todo cogido? El culo como gritando un gol Pobre Lore, ¿y vos pensás que él va a acceder si viene con regalo, viene con todo? Sí, 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 porque cuando comenzó la pandemia habíamos planeado ir a comprar a un lugarcito, algunos juguetitos, bueno, pues comenzó la pandemia y ni siquiera para hacer el perro salíamos, así que... ¿Vos lo ves a él haciéndole el culo al hacedor del culo? Se llama al pocket cap anal, ¿lo ves? Sí, 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 todo lo que se le pidió lo va a hacer Ah, con cara de sorpresa La verdad que ya no divertiste, si nos puede mandar alguna foto Qué gordo, viejo, viejo, puede ser que estoy escuchando a Lorena, la chica que limpia en casa, que está al aire, contando que es ringer A ver que me parece que sí A ver que me parece que sí A ver que me parece que yo le veía cara de atorrantita Me va a llevar al marido a que le rompan el culo A que le rompan el culo, no es posible Puedes, escuchala, a ver si es su voz A ver, a ver, habla, Lorena Hola ¡Es Lorena! ¡Es Lorena! Lore, ¿qué edad tenés? Cuarenta y seis Me encanta, me encanta Lorena con la libertad que vivís la vida, está buenísimo ¿Cómo, siempre fuiste así o algo te abrió la puerta para poder ser así? Sí, sí, tuve una experiencia en la vida que me tocó chocarme, salir a la noche a ganarme la plata y bueno, ahí abrió mi cabeza Bien, te diste cuenta de que la vida hay que ser un poco más flexible Sí, 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 tal cual, tal cual Nada más ahora bajé los pies a la tierra y bueno, estuve un poco más tranqui Pero... Pero... Sigo con la misma loquera Te gusta, te gusta la locurita Lore, te mandamos un beso grande, gracias por comunicarte, quédate por ahí, que quien te dice en una de esas Te llevamos el... Un beso grande para ser unos genios Gracias mi amor, besito grande Un beso grande te llevaba Estamos en el 45, 35, 42, 04, 45, 35, 42, 04, estamos regalando de todo, el ventilador de techo, el juego de toallas y de toallón, una noche en la suite premium del hotel El Faraón, que lindo, era coger al Faraón Un juguete sexual de Boothman, que tenemos lindos juguetes sexuales, una cena en lo de Lalo y bueno, de todo un poquito y también en el segundo premio un pack de Shinkat, sí, para que, bueno, primero te pones en pedo, después te tomas, te vas a comer, después te llevan al telo, después te meten un dildo, en la vida es así Hola, ¿quién sos? Hola 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 Si no me contestás, sí, hola Contestamos Hola, hola Sí, sos vos ¿Cómo te llamás? Hola, soy Bruno Bruno Hola, ¿cómo están, negrites? No sabía que venía yo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien Acá estaba llamando porque, les comento, yo el jueves cumplo años, no es el que viene, el 23 23 de diciembre Uff, qué fecha, qué fecha, qué bole Sí, y tengo ganas, esto te lo pido a vos, Torto, si te parece el premio o el sorteo, de terminar con algo seguro en la cola Ah Opa Pero tenemos uno chiquito No tenemos grandes cosas para la cola hoy, gordo Tenemos fagiador, hoy tenemos mucho fagiador Tenemos más fagiador, más para meterte, para ponerte Y hay uno que va para clítoris Sí, pero bueno, también se divide ¿Cómo que le salió un clítoris en la cola? Claro El que dure dura, el que dure dura, también estoy No tenemos velos que realmente son sabrosos los grandotes, de eso no tenemos por ahora Pero tenemos un combo grande de cosas Y además allá de tus cumpleaños, ¿cuál es el deseo y de tener eso metido atrás? ¿Cómo? El deseo es ese No, ese es el único deseo Sí, se quería hacer un regalo, algo seguro en la cola Ah, querido papá Noel ¿Cómo, cómo, bebé? Yo creo bastante que sortean esto a veces Y me encantaría hacerme este regalo ¿Cómo te llamás? Que no me olvide Bruno Bruno, perdón ¿Edad? Bruno 28 Cumplo 29 Ah, muy bien Pero tenés tiempo, Bruno De poner de... Ahora no lo tenemos Lo podemos conseguir para más adelante Sí Hoy no lo tenemos No te podemos ofrecer ahora Fijate si queda algo atrás Fijate, para que me voy a fijar Algo, no Algo para la cola No El llame sin huevos, no No, tengo un matafuego No No, no, no tengo nada, chicos El doble cabeza No, ya lo... Recién se lo llevó una señora Se lo llevó una señora con el marido Uno grande que no lo van a saber usar Bruno Nada para la cola, Bruno Es una lástima Hoy tenés... No te pongas mal tampoco No llores No llores, boludo A ver, te damos un ventilador No quiero un ventilador, nada Se ponga el culo del ventilador Si te pones para mirando para el ventilador Un helicóptero Hasta que nosotros te consigamos... El hacedor de culo El hacedor de culo Qué cuento hermoso De la ISECA Bueno, gracias Bruno por comunicarte Ojalá consigas algo lindo para la cola Te mandamos un beso Sí, para el beso de un cumpleaños Para el cumpleaños Amén Sí, que a ti sea Dios te oiga, claro Andate a... Acá A la... ¿Cómo se llama? A la... A la... Andate a Budman Que en Budman hay de todo Claro, si vas a Budman Vas a Sacabildo 2359 O Corrientes O Corrientes De Corrientes 2021 Y te elegís lo mejor El de Corrientes es ese Vamos con otro Sí, adelante Regalo, 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 regalo Sí, poneme el de regalo, regalo, regalo Sí, hola, ¿quién sos? Mariano Mariano Hola ¿Cómo va? ¿Qué edad, Mariano? 42 42 Hoy estamos... ¿Cómo sale el 42, Humberto? No, 46, 49 Hay que jugarle Hay que jugarle Mariano ¿Cómo? Escúchame ¿Qué estás haciendo? Ahora paré un cachito de laburar Para hablar con ustedes Ah, bueno Sí Escúchame ¿Por qué querés estos regalos? Que son regalos increíbles Porque es un combo, la verdad Como es tan generoso Es un combo que tiene placer Vamos con mi señora A comprar algunas cositas A ver Ah, mirá que bien, Mariano ¿Y qué tienen? ¿Dónde guardan todos los chiches? ¿En una cajita? ¿En una mochila? En una cajita fuerte Porque tenemos los chicos Uno de 14 Y una nena de 4 Y bueno ¿Y dónde guardan los chiches? Adentro de una cajita fuerte Ah, en una caja fuerte En una caja fuerte Bien, bien, bien ¿Y la caja fuerte está empotrada O está... Claro, suelta La pueden llevar a todos lados No, la podemos llevar a todos lados Ah, la caja fuerte suelta De esta malijita, viste Con clave y todo Que se puede transportar Ah, bien Y cuando van a algún lado ¿Se llevan los chiches o...? Eh, sí, sí Nos hicimos un regalito Hace un par de meses Nos fuimos a un hotel Eh, tipo spa Y nos llevamos los chiches Y pasamos fin De semana hermoso Ah, qué lindo ¿Cuántos chiches tienen? Eh, no los sabría contar Negras, tenemos Ah, tenés cantidad Hijo de puta O sea, tenés Tienen nombres Porque uno dice Traeme Lo decís por el color Para tener un patito feo Traeme, claro Traeme el delfín No, no, no No los bautizamos Sabes que no los bautizamos Y bautizalo, bebé Bautizalo Hoy estoy acá Para la gana de un Pepe Y te viene Pepe Claro Bautizalo No tengo nombre alguno Tienes razón No se nos ocurrió Porque es lindo Cuando estás en el medio del sexo Pedirlo por el nombre Claro Traeme Juanito Trae, no, no Pero ese es el nombre Nada más Y aparece Como me gustaría Que esté Juanito acá Nos llamamos Juanito Y los que tienen lindo También los podés Dejar todos Al lado de la almohada Y vas como eligiendo Sí, como Como ¿Qué pasó acá, chicos? Y siempre cerrar bien la puerta Porque si no yo Papá Te quería decir una cosa Uh, la caja fuerte en la cola No, no, no Siempre tratamos de descartar a los chicos Viste, la caja de la abuela Y jugar Jugar tranquilo Ahora, ¿hay sexo siempre con juguetes? O a veces O solamente es con juguetes No, 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 no No, mucho sexo convencional Y el juguete por ahí aparece Depende de la lujuria Depende, me gusta esta pareja ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Tienen un hijo de 14? ¿Basta por lo menos 15, 20, 16? Yo llevamos 16 casados Y 22, 23 de estar juntos ¡Oh! ¡Wow! Ves que el buen sexo Ves que el buen sexo ¿Cómo? Desde los 18 ¡Oh! El buen sexo te hace quedarte Te hace quedarte Y hay que mantener la cama viva Claro La incorporación es cubierta Y la borra de uno rápido Claro ¿Dónde estás? Que me hablas como el oje ¿Estás metido en el baño? Te digo, la verdad Estoy trabajando Y hay un camión Levantando unos bolquetes Estoy acá en Palermo Cerca de la radio Ajá Y hay un camión Levantando bolquetes Acá al lado ¿Viste donde están Los edificios de la caja? Sí Sí, allá Bueno, estoy en la otra En Humboldt Rabignani Claro, en Humboldt Ah Y están haciendo Un lío bárbaro acá Bueno Cochadme, no lo levante Con la chota Luego te pedo Porque este es tremendo Viste que se pone como loco Mariano No, lo llamamos Juanito Si no ¿Cómo? Juanito, lo llamamos Juanito Mariano En un ratito te decimos Si te ganaste algún chiche Te mandamos un beso muy grande Dale, un beso Igual me encanta que Llaman por teléfono Más que nada por el dildo Por el chiche, no Porque es más que nada El chiche es lo que le gusta Porque viste como los nenes Cuando le regalas ropa No, no le gusta El nene quiere chiche Son juguetones Y hasta ahora Lorena, Bruno y Mariano Querían chiche Estamos en el 45354204 Si querés un chiche Si querés un regalo Regalo, 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 regalo Regalo, 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 regalo Regalo, regalo Estamos regalando en Pop Radio Hola, ¿quién sos? Hola, Ricardo Richard ¿Cuántos hombres soy, eh? Cuántos muchachos que apareció hoy ¿Qué dices, Ricardo? Todo bien Te amo, negra y te amo, torto Gracias ¿Edad, Richard? Treinta Treinta, son buenas Tenemos de todas las edades ¿Qué haces, Ricardo? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en un hogar de niños Y además soy pastelero Así que estoy amasando Desde las ocho de la mañana ¡No! ¡Qué rico! ¿Qué hiciste hoy? No tienes pasteleros de poco Estoy haciendo pan dulce Y tengo que entregar una torta mañana De tres pisos ¡Oh! ¿Casamiento? No, para los egresados De un jardín ¡Ah! Los nenes comiendo torta De tres pisos Tres pisos, los nenes Escúchame, Ricardo Y mucho, mucho el horno caliente Al lado Te debe poner en ebullición, ¿no? Estoy con dos hornos Y ahora uno que se me rompe Todo el tiempo Invierno, verano Todo el tiempo Horno, horno, horno Amasando ¡Uuuh! Miracín a full ¡Qué lindo! ¿Amasar desnudo? No, un cuero Ah, un cuero ¡Qué lindo amasar un cuero! ¿Y por qué empezaste a amasarte? ¿Venís de familia de pasteleros o de panaderos o solito te salió tu vocación? Me gustó siempre, pero por el amigo de Torto fue quien me hice pastelero ¿Por Dami? Por el celular Claro ¡Ay, qué Dami! Es que va a ser toda una generación de pasteleros Una generación de pasteleros va a salir por Damián Nadie va a querer estudiar otra cosa más que pastelería Escúchame, Ricardo Entonces sos bueno con las manos Eh, sí Haciendo masajes Nunca se han quejado ¡Ay! ¿Son pajeros? ¡Ay, Humberto! No, no, porque tenemos unos paseadores Siempre, eso es lo principal Tenemos un paseador divino Tenemos un paseador divino Por eso digo que es una cosa hermosa La nena La nena, ¿ves? La nena soy yo La nena soy yo ¡Miren las nenas! ¡Miren las nenas a casa! La nena Hoy nos vino todos los juguetes Sí, nos saqué todo Para ver qué tenía que regalar Para saber qué regalar Los abrí todos Y la verdad que Son buenos Es como una cosa que te pones en la cabeza Está buenísimo ¿Cuál fue el que más te sorprendió, nena? Eh, que más La nena se sorprendió mucho ¡Ricardo! Sí ¿Estás en pareja? Siete años, sí ¡Upa! Siete años en pareja ¿Y qué onda? ¿Cómo venimos? Re bien La amo un montón Pero no se anima a nada Lo único que hacemos Perrito Y millonero Y nada más Hay que animar No, chicos Con un pastelero Tenés que animarte a todo ¿Cómo no te vas a animar? ¿Por qué? Para perrito y misionero Nada más Nada más Nada más Ella, la vaquerita invertida Callinita hervida Usas tu profesión en ella La amasás un poco La amasás Le haces Le dice que soy muy talentón Que todo el tiempo quiero coger Uuuuuh Está lleno un problemón Entonces a él le va a venir bien El chiche El conejito Sí El conejito Lo que necesita es un poco de pesco Un ventilador de techo ¿No? Capaz que son más felices Sí Nada para tú Tengo una ley de condicionar Y encima no me funciona Uuuuh Bueno, porque tenemos un ventilador de techo Tenemos el juguete sexual Tenemos una noche en la suite premium del faraón ¿Le gusta ir a telear? ¿Ir a los telos? Mirá Los primeros dos años La llevaba a todos lados Después empezó a chanchar Y no fuimos a ningún lado más Uy, este se está volviendo No Esto necesitan rápidamente salir de esta rutina Una gran salida Esto necesitan de todo Tienen que ir a comer a lo de Lalo Tienen que ir al hotel El Faraón Sí, sí Ustedes necesitan un poquito de alegría, chicos Así que imagínate Me encierro en el taller y empiezo a amasar Por lo menos descargo por algún lado Y pensás en ella cuando amasás Pensás en el Ay, las titas Las titas Con esos calentones Sí, sí, sí Ricardo, quédate por ahí Que en un ratito te digo si Es una torta con forma de culos, eh Qué rismo Un beso grande, Richard Estamos en el 45 Déjame un saludo El 45354204 Regalos, 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 regalos Regalos, 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 regalos Regalos, regalos, regalos Regalos Estamos en el 45354204 ¿Quién sos? Hola, buen día Ah, bueno, estamos todos los varones ¿Cómo te llamás? Dejamos la atención a eso, Daniel Daniel ¿Edad? 41 41 ¿Qué haces, Daniel? ¿A qué te dedicas? Yo fui chofer ¿Chofer? Hoy es día de camionero Así que... Y estás chofereando ¿Tenés un camión? En este momento estoy de fletero para un correo Bien, y vos que nada más... Porque me da una bronca que el chofer lo único que hace manejar ¿No ayudás bajando algo? Obvio, obvio, obvio Lo que pasa es que también está el extremo, viste, de hacer todo y no solamente manejarla Vos que manejás sabés que la calle te estresa mucho Obvio Y aparte, si tenés que manejar y tratar con cliente, tratar con el resto del tránsito, tratar con mercadería, tratar con todo el tema del laburo Sí Te quema la cabeza Te quema la cabeza Ajá Y bueno, nada, hace rato estoy llamando a los viernes para ver si le puedo hacer un... Como quien dice, un regalo a la patrona ¿Por qué le querés hacer un regalo? ¿Te estás portando mal? ¿Qué está pasando ahí? ¡No, es contrario! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, se te flautó la voz! ¡Te lo digo ya! Se mueva conmigo en estos días ¿Cómo, cómo? Se mueva mi novia conmigo en estos días ¡Ah! Entonces está muy bien, está muy bien, está bien, está muy bien La verdad que en este periodo de pandemia me recontra, revancó, se mudó un tiempo conmigo porque vivimos lejos, nos vemos muy poco Este... y bueno, se instaló conmigo en como a modo de prueba piloto Y le salió bien La cuarentena Y dentro de todo salió bien en lo que es personal, en lo que es la pareja, nos llevamos bárbaros, estamos recontra, re bien Pero bueno, viste cómo está el país, a mí me echaron el año pasado en el medio de la cuarentena Y la vaga me recontra, revancó Este... y recién este año me medio como que me estoy poniendo un poquito más al día ¿Viste? Hasta en abril empecé a trabajar de vuelta, así que estamos remontando ¿Y ella qué hace? Bueno, ella está trabajando, cuidando un nene, que ahora deja de trabajar porque se viene conmigo ahora a fin de año ¿La vas a tener que mantener? No, esa es una rebusca Ah, ok, ok Es muy busca, siempre tiene algo para hacer, siempre tiene ideas, es muy creativa Bueno, estás enamorado, ¿la familia de ustedes están contentas que se mudan juntos? Eh, la verdad que no tenemos mucho contacto con su familia Ni partísima Uy, ¿por qué no tienen contacto con su familia? ¿Qué pasa ahí? Eh, problema ¿Qué problema? No te voy a dejar ir hasta que no me cuentes, Daniel, lo lamento ¿Qué es lo que es tu youtube? Sí, tenés todo el día, eh, tenés todo el día Árabe, antes que me olvide, te quiero mandar un abrazo enorme porque sos un ídolo que tengo desde hace mucho tiempo Yo soy amigo de Mariel Río, yo te regalé una remera de un evento que hice hace dos años, un rato rico y livernal Sí, sí, sí. Ahora, contame el problema. Quiero saber por qué no se dan con sus familias. El problema es que mi familia es muy complicada y tienen problemas entre ellos. Entonces yo a veces es como que no me quiero estar fumando los problemas solamente de mi familia porque yo también tengo mis problemas. Claro, ¿y cuándo te diste cuenta de eso? Muy inteligente de tu parte. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu familia es conflictiva y que entras en los problemas que no te tienen nada que ver con vos? Y ya cuando se enojan, cuando decís que no. Son un clan. Son un clan. Claro, cuando vos decís que no, es como dice el dicho, te condenan por el favor que decís que no, pero no te hagan en cuenta los 100 que decís que sí. Pará, ¿y ella tuvo algo que ver para que usted le diga no, no les des pelota, no vayamos? Al contrario, no, no, al contrario. Esa es muy amiga de mis hermanas porque nos conocemos de chicos en realidad. Y nos reencontramos después de un montón de años y bueno, me enteré de que yo le gustaba desde... De chiquita que yo me tocaba meterle... ¿Cómo se llama tu novia? Carla. Carla, o sea que de chiquita Carlita se hacía la pajita con vos. O sea, escuchame una cosa. Tanto no sé, pero sé que le gustaba. Y la familia de ella, ¿también es complicada? Sí. Oh, dos familias. Pero igual lo más sano es abrirse ahí. Claro. Sí, porque cuando hay poca comunicación, viste, y malos entendidos, viste, a veces, ¿no? Qué jodidas que son las familias complejas, ¿no? No le encantan nosotros solos y... Bueno, ojo porque se repiten los errores y uno no los entiende. Sí, tal cual. Ojo no repetir. Nosotros nosotros charlamos mucho. Yo soy un tipo que... No le encanta charlar. ...histo mucha terapia durante mucho tiempo y no te digo que la tengo clara, pero por lo menos supe curar y entender muchas cosas que se viven a diario, viste. Bueno, Daniel, gracias por contarnos un poco tu historia, ¿vos qué te gustaría más? ¿Necesitas un ventilador de techo? ¿Necesitas más el juguete sexual? ¿La salida? ¿La cena? ¿Vos qué querés? La cena, no, 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 la cena. Pero ¿sabés cuál es el combo? Porque el combo es un juguete sexual, una cena en lo de Lalo, una noche en la suite premium del Hotel Faraón, un pack de jean cat seat, tenés de todo. De todo y que tenés que usarlo todo. Hay de todo para el 20, todo, no es que... Si fuese por mí, todo, pero... Es que sí, es un combo, es un combo, el regalo es un combo con todo eso que te estoy nombrando. ¿Pero qué es lo que a mí más me gustaría? De la cena. La cena. Ay, es un romántico, melomorfo. Besos, Daniel, quédate por ahí que en un ratito te digo si ya ganaste. Besos enormes para todos ustedes, gracias por comunicarse con esto, con el 45354204, porque ustedes saben que los miércoles... Los miércoles son regalos, 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 regalos... Bueno, vamos a debatir, vamos. Tenemos a Lorena, la swinger, que está limpiando, que dice, hay que no se entere, la patrona, que me gusta... No, es la voz de Lorena. Es la voz de Lorena, me parece. Sí. 46 años, muy fiestera Muy fiestera y quiere que a su marido le rompan el culo el fin de semana Quiere llevárselo de coso Bruno que no participa porque quería algo para la cola El ventilador puede ser No, pero un ventilador para la cola Para refrescar el culo hasta que llegue el cosonador Mariano 42, Caja Fuerte Caja Fuerte, el que guarda todo Me gusta, el que tiene esta pareja donde guardan todos los chichos en la Caja Fuerte Cuando los chicos se van No les pusieron nombre a los pericos Tienen que poner el nombre al perico Perico 1, perico 2, perico 13 Ricardo, pastelero Que tiene una familia caliente Y recién estuvimos hablando con Daniel que tiene 41, que es chofer y que bueno, que se separaron un poco de la familia Es un romántico Bueno, a ver, chicos, que decidimos Yo tengo la sensación A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver A ver, con Lorena A ver, con Lorena Lorena Voto Lorena también Vos votas Lorena Vos, otro que vota Lorena ¿Alguien más? Chicos, otro que... Opa, chicos todos votan a Lorena Antes de Lorena Lorena, te ganaste uno de los premios Lorena Paraón Y un pack de jean Cat seat Para que lo ponga bien en pedo Al novio, al marido Y se lo culen Y se lo culen Tranquilamente en la fiesta de Swing Sin problema Este es el regalo para Lorena Nos quedan, entonces A ver, ¿qué otro regalo? Mariano Sí Ricardo Y Daniel Mariano Mariano es el que tiene la caja fuerte Donde guarda los dildos Ricardo es el pastelero Y Daniel es el que hablamos recién ¿Le batimos? Te batimos Ricardo dice Humberto Yo voto a Daniel Daniel dice... Claro Claro, el árabe Que no se estaba... Dos, caja fuerte Caja fuerte Uno y uno Ay, qué difícil Voy a desempatar, chicos Voy a desempatar Y para mí El ganador Gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Para mí el ganador realmente debe ser Ricardo ¿Sabes por qué? Porque no le ando el aire acondicionado Porque está todo el tiempo con calor Te llevas el primer premio Ricardo con un ventilador de techo Un juego de toallas y de toallón Para que se pueda ir Y transpira Una noche en la suite premium Del hotel El Faraón Un juguete sexual de Boothman Y una cena en lo de Lalo Para vos, Daniel Seguí participando Te lo pido por favor Y para vos, Mariano También Y para vos, Bruno Ya llegará algo para la cola ¡Feliz cumpleaños! Gracias a todos, chicos Mañana nos encontramos A las 9 de la mañana ¡Mua! Sean felices